El día de hoy estamos en una entrevista muy personal con una mujer que en verdad es el orgullo de todos los mexicanos. Dos medallas en Juegos Olímpicos, bueno, clavadista profesional, Paola Espinosa, muchas gracias por esta plática. Pues feliz de estar aquí contigo. Ahora vamos a platicar un poco de tu vida y bueno, la maravilla que ha sido lo que has logrado. Tú naces aquí en la Ciudad de México y muy chiquita te vas a vivir a La Paz, ¿no? Así es. La verdad es que yo no me acuerdo de cosas que haya pasado aquí en la Ciudad de México. Desde muy chiquita me fui a La Paz, Baja California, antes de cumplir el año. Entonces todos mis recuerdos y toda mi infancia la pasé allá en Baja California Sur. Pero a los 11 años que me invitan a formar parte de una selección infantil y juvenil, me vengo aquí a la Ciudad de México a entrenar. Porque tus dos papás fueron atletas, los dos nadadores, ¿no? Mi papá fue nadador muchísimos años. Fue de un muy buen nivel, pero nunca pude llegar a los Juegos Olímpicos. Y mi mamá, ya después que conocí a mi papá, empezó a hacer deporte. ¿Y cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo te acuerdas de La Paz, de vivir con tus papás, de tus hermanos? Padrísimo. La verdad es que yo recuerdo una infancia feliz. Recuerdo mucho, siempre pasamos mucho tiempo en familia. Somos una familia muy unida. Somos chiquita. Son mis dos papás. Mi hermana, que es mayor que yo, y yo. Entonces yo era la chiquita, la que más consentían. Entonces tengo recuerdos muy bonitos. ¿Y desde cuándo descubres tu amor por el agua, por la natación? Pues, mira, a los siete años, empiezo a tener problemas en la escuela. Y me mandan a un doctor, me mandan medicamentos para controlar la hiperactividad que tenía, que era muchísima, cuenta mi mamá, que yo no me acuerdo. Y mi papá no quiere. No quiere medicarme y me manda al gimnasio a hacer de todo tipo de deportes. Entonces ahí empiezo a hacer gimnasia, natación, de todo, hasta que llega una entrenadora cubana a Baja California Sur y me invita a formar parte del equipo que se iba a formar ahí en La Paz. Y les dije que sí. Y cuando me empecé a subir al trampolín y a la plataforma, me encantó. Y ya me quedé aquí. Porque, bueno, eran problemas de hiperactividad, no de atención, ¿no? Porque imagino que tienes que tener muchísima atención para subirte tantos metros en un trampolín y aventarte. Pues, mira, cuando eres chiquito, la verdad es que pones muy poca atención en lo que te dicen. Entonces lo único que quieres es jugar. Porque para mí, en realidad, esto empezó como un hobby, como que empezó como un juego para mí. Más adelante, después de ir a competencias y todo, ya se convirtió en algo importante y en algo parte de mi vida. Pero justo en esta época que me encuentro, te puedo decir que sí tienes que estar súper concentrado en cada clavado que tienes que hacer. Yo considero que más de la plataforma de 10 metros, porque es mucho más peligroso. Ya los golpes de ahí ya duelen. Es muy peligroso que te puedas pegar también con la plataforma. Entonces sí necesita de toda tu concentración y de todo tu físico que esté en óptimas condiciones para poder hacer un buen clavado. Llegas con tu entrenadora cubana aquí a México. ¿Quién te acompaña de tu familia? Llegas al principio con tu mamá, ¿no? Los primeros meses. Llego con mi mamá. Estuvo aquí hasta que terminé la secundaria y ya después mi mamá se tuvo que regresar. Pero en realidad aquí me vine sin un entrenador. Yo aquí vine a encontrar un entrenador que era de aquí, de la Ciudad de México. Entonces te quedas sola, realmente muy chica. ¿Qué, 15 años? ¿Cuándo entras a la preparatoria? Así es. Después de ahí nos fuimos a vivir a Monterrey y ahí es cuando mi mamá ya no me puede acompañar. Se regresa a La Paz con mi otra hermana. Pero sí, desde muy chiquita estuve sola. En realidad aquí en México también vivía sola. Vivía como en un internado. Vivía en el comité olímpico y entraba los domingos en las noches y salía los sábados en la tardecita. Entonces en realidad estaba solo un día con mi mamá y luego ya tenía que regresar. ¿Qué recuerdas de esos días? ¿Han de hecho pesadísimos? Pues no, la verdad es que los recuerdo muy felices. Éramos, igual que yo, de la misma edad éramos como 15 niños. Entonces era muy divertido. La verdad es que los entrenamientos eran divertidos. A pesar de que podías tener días malos cuando te pegabas y los golpes en el agua también duelen o no tienes un buen día y te regañan mucho, pues con tanto niño de tu edad pues las cosas se te hacen mucho más ligeras. ¿De esos niños cuántos llegaron a destacar? Solo tres, que son Laura Sánchez, Rommel Pacheco y yo. Bueno, que los tres están muy relacionados contigo. Laura es tu compañera de los clavados y Rommel se acabó haciendo tu novio. A ver, platícame esta historia de amor. Pues mira, Rommel, Laura Sánchez ya no es mi compañera de sincronizados, ya hacemos con otra pareja desde hace mucho tiempo y con Rommel pues ha sido una gran amistad lo que nos ha unido durante todo este tiempo. Los dos seguimos con la misa entrenadora, hemos competido en muchas cosas juntos, somos, es, ha sido las experiencias que hemos tenido de los Juegos Olímpicos y de cada competencia ha sido junto, entonces la vida se hace mucho más sencilla. Y bueno, finalmente te toca salir, ahorita ya te vas a Canadá, te vas a Rusia, no sabes nunca a qué otro destino te toca ir y finalmente si llega a calificar también Rommel y se van juntos y ya tienes a alguien cercano a ti que te acompaña. Sí, de todas maneras mi familia siempre está conmigo, mis mamás, bueno, mis papás estuvieron siempre en los Juegos Olímpicos conmigo, siempre iban con nosotros, en esta ocasión en Juegos Panamericanos mi mamá va a ir a verme a Toronto y bueno, la verdad es que nunca voy sola. Hacemos una gran mancuerna también mi entrenadora y yo, mi entrenadora es una gran amiga también para mí, entonces es un gran equipo el que nos acompaña a mí. ¿Quién fue el entrenador que te marcó? ¿Quién fue el primero que te dijo por acá, Paola, tienes que hacer esto? Mira, la entrenadora que yo recuerdo con más cariño es mi primera entrenadora que fue Regina Lowry, que era cubana, bueno, es cubana y ahorita mi entrenadora actual que es Majin. Ella ha sido la entrenadora que ha marcado mi vida, que ha hecho de mi carrera deportiva un antes y un después. Porque tuviste un entrenador que fue muy malo, que te decepcionó absolutamente. Sí, no técnicamente hablando, pero sí en lo personal, sí me decepcionó mucho. De hecho, a él lo quitaron meses antes de los primeros Juegos Olímpicos a los que íbamos y ya de ahí nos vemos en las competencias, pero ya no es mi entrenadora. Pero incluso ahí en esa época tuviste un día un golpe muy duro en la alberca y escuchaba que decías que ni siquiera le habían tratado de ayudar, de socorrer, que habían sido tus propios compañeros. Sí, de hecho fue justo para ir a mis primeros Juegos Olímpicos donde quitan a mi entrenador, me mandan con otro entrenador que era el entrenador nacional y haciendo un clavado que se llaman tres y más vueltas holandés de 10 metros caigo totalmente de panza. Entonces yo me acuerdo que lo único que sentí cuando caía el agua fue caliente así el cuerpo y me dolió mucho. Yo no podía salir del agua porque mi cuerpo estaba entumido. Entonces llegó los doctores, me acuerdo mucho que me sacaron de la alberca porque yo no pude salir y eso fue un día antes de ir a Juegos Olímpicos. Entonces fue como un trauma para mí que tuve que superar porque iba a mis primeros Juegos Olímpicos, iba sin entrenador. Me había pegado un día antes y tenía que volverlo a hacer justo en la alberca de Juegos Olímpicos. Entonces como que todo se juntó, pero gracias a Dios todo salió bien y lo pude superar. Paula, ¿te da miedo a veces subirte al trampolín? Sí. Al trampolín no, pero a la plataforma sí. Yo creo que nunca voy a perder ese miedo. Es lo que me hace estar como alerta de lo que tengo que hacer y lo que tengo que pensar cada vez que tengo que hacer un clavado para poder hacer un clavado bien. ¿En tus tiempos libres qué te gusta hacer? Me imagino que son pocos porque tienes que ser muy disciplinada con la comida, con el deporte, con lo que estás haciendo todos los días. A veces no tenemos tiempo de hacer nada y hay veces que no queremos hacer nada. Por lo mismo del cansancio no nos da ganas de salir. Pero lo que me gusta hacer, disfruto mucho la comida, disfruto ir a un buen lugar, comer rico. Yo creo que lo que más me gusta hacer de todo es comer, pero también me gusta salir, me gusta ir al cine, hacer cosas como cualquier persona de mi edad y lo que más disfruto es estar con mi familia que muy pocas veces puede estar con ellos. Bueno, porque al mismo tiempo que fuiste haciendo una carrera en el deporte, hiciste una carrera universitaria en la Universidad de Anáhuac, ¿no? Así es. La verdad que una gran universidad que me ha brindado todo el apoyo siempre, que tuve beca, que tengo todavía una beca porque todavía no termino de estudiar. Estoy en eso, espero terminarla ya pronto. Pero la verdad es que si no tuviera yo el apoyo de la Universidad de Anáhuac, no podría haber hecho dos carreras. ¿Cómo le haces para poder estar, si tienes que faltar mucho tiempo por algún juego y así, faltas, te saltas un semestre, ¿cómo le haces? Sí, y en la Anáhuac te dan la oportunidad de poder hacer exámenes a destiempo y de poder tener asesorías cuando nosotros no podemos estar. Y más en estos tiempos que salimos de viaje muchísimo tiempo y luego tienes que regresar a ponerte al corriente y todo eso, la Anáhuac ha sido una gran ayuda para mí. ¿Y qué te dicen tus compañeras de la universidad? Pues mira, todos ellos me han tratado súper bien, tengo amigas increíbles que recuerdo siempre con mucho cariño, pero sí es difícil que no puedas tener una vida universitaria normal, que no puedas quedarte a comer con ellas o ir a la casa de alguien porque tuvieras que regresar a entrenar o cosas así. Pero aún así, yo creo que las dos carreras son muy lindas y mis compañeros de la universidad siempre me han ayudado en todo. Paula, dicen los que te conocen que eres muy sensible, que siempre estás queriendo ayudar. Es más, tienes una fundación con tu nombre. Sí, tengo la fundación Paula Espinosa. Esta fundación nace de regresar después de Juegos Olímpicos y no saber qué hacer, de decir, quiero hacer algo por México, quiero hacer algo por los niños, pero no sé qué hacer. Entonces, sentándome con mi amiga Claudia Ruiz, empezamos a ver problemas reales que estaban pasando en nuestro país, cómo es la obesidad infantil, el sobrepeso infantil y el bullying en las escuelas. Entonces, como yo viví desde muy chiquita esa hiperactividad, que en la escuela ya empezaba a tener problemas y mi mejor alternativa fue el deporte, creo que la mejor alternativa para la niñez mexicana es el deporte, es la salud y es la mente salud. ¿Qué es lo que se enfoca la fundación? ¿En que los chicos hagan deporte? Lo que nosotros hacemos son activaciones físicas, llevamos a cualquier lugar, público o privado, en cualquier lugar plano, diferentes ejercicios y hacemos que el niño desarrolle habilidades que no lo hace normalmente en sus clases de educación física o en las tardes por su casa. Entonces, lo que hacemos es que el niño se dé cuenta que es bueno para correr o que es bueno para saltar o que es bueno con el balón. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que el niño haga del deporte un hábito, que se convierta en un hábito en cada una de las vidas de los niños y que puedan llegar a casa y le puedan decir a su papá, papá, ¿sabes qué? Prefiero que me lleves al parque o déjame salir al parque y así poder crear la conciencia de una vida saludable. ¿Te fue a ti, ahorita que estás diciendo que le brindas tantas oportunidades a algunos niños que puedan acercar a la fundación? ¿Te fue difícil a ti que tener la oportunidad de poder entrenar en una alberca como esta? Porque me imagino que debe de ser difícil, no hay muchas, ponen la cantidad de plataformas, de todo. ¿Qué tan complicado es poder destacar? Pues mira, para mí fue muy difícil. Yo me tuve que venir a la Ciudad de México porque ya en La Paz ya no había una alberca en la que yo pudiera seguir sobresaliendo. Entonces tuve que venir aquí a la Ciudad de México a poder entrenar en el Comité Olímpico que era la única alberca en toda la Ciudad de México que me podía dar lo que yo quería, ¿no? que era seguir y avanzar. Ahora los tiempos han cambiado muchísimo. Ya se descentralizó todo el deporte y hay muchísimos más centros deportivos en Monterrey, en Baja California, en diferentes estados ya puedes practicar deporte y cualquier deporte ya hay unidades que tienen albercas, pistas, cosas para hacer box, no sé, hay de todo para hacer de todos los deportes. Esta alberca, por ejemplo, está increíble. Como estas albercas, ¿cuántas hay en la ciudad? Pues el Comité Olímpico sería el CENAR, hay una que hay en el Estado de México que no sé en dónde está y esta. Te leía por ahí que te estabas quejando que las plataformas no tenían lo que se necesitaba para contar con toda la seguridad. Sí, la plataforma es metros, nosotros necesitamos un tapete antiderrapante porque nos subimos mojados y a veces nos podemos desresbalar. en la punta el tapete está alzado, cuando nosotros nos hemos trabado adentro hay veces que nuestra cabeza puede pegar en el tapete y eso es peligroso porque no sabes bien en dónde estás y tú crees que te pegas en la plataforma pero no, es el tapete que está suelto. Entonces es cuestión de nada más pegarlo, cambiar trampolines que hay trampolines muy resbalosos y obviamente la temperatura del agua que a veces es muy fría. Paula, además del agua ¿qué te gusta hacer en tus tiempos gris? Ya me dijiste que estar con tu familia y más, ¿pero te gusta leer? Sí, claro. ¿Qué lees? Me gusta mucho todo lo que sean novelas. Me gustan así, no sé, misterio de amor, cosas así que te puedas meter y que puedas seguir leyendo y que de esas veces que no puedes dejar de leer. ¿Alguna partida que te haya encantado? Pues me gusta mucho Pablo Coelho, me gusta este, El alquimista, me gusta Un minuto, este, ay no sé, mira, he leído varios y me gusta mucho este tipo de novelas. ¿Y la música? ¿Qué música escuchas? De música, de todo. No me gusta nada más el rock, el rock pesado no me gusta, pero sí escucho de todo un poco. Comida, ya me dijiste que te gustan los buenos restaurantes y ir a comer, pero ¿cuál es tu platillo favorito? Mi platillo favorito, los mariscos. Me gustan mucho los mariscos, va a sonar súper raro, pero me encantan las cosas crudas, entonces disfruto mucho comer los mariscos. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida, creo que deportivamente hablando, el haber sido campeona del mundo. El día más triste de tu vida acaba de fallecer tu papá, ¿no? Sí, tiene un año y medio que murió y yo creo que ha sido el momento más difícil de mi vida, que hasta el día de hoy no he podido superar, que todavía me duele y todavía me lastima y que lo seguiré recordando con mucho cariño porque ha sido la persona que me dio este talento junto con mi mamá y me dio la fortaleza de cada vez de subirme a la plataforma pensar que puedo y que soy la mejor y que lo puedo hacer. Entonces, cada triunfo, cada medalla que he ganado durante este tiempo, pues siempre va dedicada a él. Paula, ¿qué consejo le darías a los chavos que están empezando en algún deporte para que no se desmotiven y sigan haciendo las cosas como lo has hecho tú? Mira, yo lo que siempre he dicho es que se atrevan a soñar, que los sueños se cumplen, que cuando tienes un objetivo y una meta, en realidad, si trabajas para eso y no quitas el dedo del renglón, las cosas se cumplen. Que si yo pude, que soy de carne y hueso, cada uno de los niños lo puede hacer, cada joven, cada persona. Completamente esta frase, ¿Paola Espinosa es una mujer soñadora, una mujer trabajadora y una mujer que ha cumplido cada uno de los objetivos y metas que se ha puesto en la vida? Muchísimas gracias. 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 Gracias.